¿Tú sabes la tarta de queso esa japonesa que es súper esponjosa y que baila? Pues aquí la tienes en versión fitness. Antes que nada, escucha. Pues eso, está súper buena y se te deshace en la boca. Bueno, primero coge unos huevos y separa la clara de la yema. Mira, para separar los huevos la mejor manera es esta. Das un pasito hacia adelante. No, venga, en serio, cuando los tengas separados, a la yema ponle un poquito de sal. Y el queso ese de Will Smith, el de Filadelfia. Te recomiendo el de Mercadona que tiene 9 gramazos de proteína. Lo mezclas bien y le pones leche de mípalo. Poquito de nieve. Ahora usa el movimiento que llevas años practicando, que yo lo sé. Cuando esté en este punto le pones edulcorante y cuando lo tengas así le pones un poquito de claras a la mezcla anterior. Lo mezclas con cuidadito y le echas todo encima de las claras. Lo mezclas con movimientos envolventes y te coges un molde del material favorito de Mia Khalifa. Le pones un papel debajo, le metes la masa y lo llevas al baño María. Ahí no, María. Bueno, lo metes en el horno y le pones agua caliente hasta que cubra un dedo más o menos. Y lo horneas como te digo en la descripción. Ahora lo desmoldas con cuidadito, te lo pasas a un plato y le echas un polvo a la japonesa. Perdón, es que llevo mucho tiempo seco. Y nada, la haces y me cuentas cómo estaba.